No te llevan alguno, pues tú estás conmigo Porque de día yo cuento con tu misericordia Aunque se abata mi alma, lo espero y te alabo Y por las noches Señor, tu canto está conmigo Porque te abates, oh alma mía Porque te turbas dentro de mí Espera en Dios, día tras día Porque Él es salvación mía No temeré mal alguno Pues tú estás conmigo, porque de día yo cuento con tu misericordia Aunque se abata mi alma, lo espero y te alabo Y por las noches Señor, tu canto está conmigo Porque te abates, oh alma mía Porque te turbas dentro de mí Espera en Dios, día tras día Porque Él es salvación mía Porque te abates, oh alma mía Porque te turbas dentro de mí Espera en Dios, día tras día Porque Él es salvación mía Porque Él es salvación mía Porque Él es salvación mía Te dudas dentro de mí. Espera en Dios, día tras día, porque Él es salvación mía.